El Batallón de Mantenimiento Amfibio garantiza el sostenimiento logístico para las operaciones fluviales en todo el país. Veamos y conozcamos más acerca de esta capacidad de la Armada de Colombia. El Batallón de Mantenimiento Amfibio fue fundado el 19 de septiembre del 2004 con el objetivo de realizar soporte técnico y capacitar a los infantes de marina en diferentes áreas de conocimiento de operabilidad. Aquí recibimos muchos de los elementos para su mantenimiento. Nos capacitamos y tenemos unas características especiales para mantener ciertos componentes. Su finalidad es proporcionar sostenimiento y apoyo a las unidades fluviales de la infantería de marina, con el propósito de mantenerlas en alto grado de alistamiento, garantizando el desarrollo de las operaciones. Los técnicos de motores fuera de borda hacen la recepción del equipo cuando ingresa, le hacemos el diagnóstico, le hacemos el diagnóstico con el computador, de ahí lo desglosamos en sus tres secciones, transmisión, sección intermedia, cabeza de fuerza, de ahí procedemos a los bancos de trabajo para que cada técnico se encargue de llevar el proceso para poder sacar el equipo 100% a la unidad que lo requiera. Es una misión que requiere de un trabajo de restauración continua de los elementos de combate fluvial, contando con seis capacidades de mantenimiento de motores fuera de borda, cascos de botes en fibra de vidrio y soldadura en aluminio. Estos oficiales, suboficiales e infantes de marina profesionales también llevan a cabo procesos de mantenimiento de pistolas, fusiles y ametralladoras. Es garantizar que las unidades que se encuentran a nivel fluvial puedan ejercer la soberanía, el control fluvial, el sostenimiento de diferentes operaciones para que la población civil se sienta segura. Nosotros garantizamos de que los equipos que llegan acá se cumpla y se haga el mantenimiento respectivo de tipo preventivo o correctivo, dependiendo del caso, para poder sostener esas operaciones en el territorio nacional. De igual forma, cuentan con un laboratorio optrónico y de metrología, para analizar y verificar la calibración de los equipos que llegan en malestar. Con nuestra capacidad podemos aportarle confiabilidad, mantenimiento y ajuste a las herramientas de medición de nuestras unidades a flote y terrestre de la Armada Nacional. El Batallón de Mantenimiento Amfibio garantiza a la Armada de Colombia el sostenimiento logístico para las operaciones fluviales en todo el país.